La carrera deportiva de Felipe Sarduy está llena de éxitos, sin embargo, desde el propio inicio tuvo que abrirse camino para llegar a la primera categoría. Su estatura preocupaba a los conocedores del béisbol, pero cuando le dieron el chance, demostró su calidad y fue entonces cuando llegó a la serie nacional. La primera vez al bate, traté de darle, le di a la bola, pero di un flycito inofensivo al Chorestock, pero bueno, dio la vuelta y me tocó en el octavo y batear con la base llena y con el T triple. Decidí ese juego, pero ya ahí, ya, pero cuando me paré la primera vez al bate, las piernas me temblaban, me temblaban que no me podía contener. Yo quería salir a coger tierra para ver y no podía, no me podía mover de ahí, pero bueno, superé ese estado en ese momento. Y ya después que yo conecté el triple, que decidí el juego, me sentí ya fuerte, potente, al extremo que bueno, no fui más al banco. Al finalizar, la tercera serie nacional de béisbol es elegido como novato del año. Este sería el inicio de 21 campañas que jugaría ininterrumpidamente para quedar registrado en los libros como el primero en hacerlo. Quería hacer las cosas bien y cuando eso sucede, cuando uno logra hacer las cosas bien, hacer una buena preparación, ¿verdad? No hacer quedar mal a sus entrenadores, lo demás sale, lo demás sale porque te da la posibilidad de, además, evitar lesiones. Porque eso se puede también independientemente que tú juegues con una entrega profunda y juegues ininterrumpidamente los partidos que a veces nosotros en nuestra época y bueno, y en la actualidad existe también, que a veces una pequeña molestia, un catarrito X y demás, no abandonábamos el terreno. En los campeonatos cubanos de béisbol implantó marcas como la de mayor cantidad de triples en un partido con dos, la de bases por bolas con cinco en un choque entre industriales y granjeros. Fue el primero en acercarse a la cifra de 30 juegos consecutivos bateando imparables y a la defensa impuso 642 lances sin cometer error en la primera base. Los récords salen, los récords salen. Yo nunca jugué ni pensé en récords. Siempre pensé en prepararme bien, siempre pensé en hacerlo correctamente, hacerlo bien para que quien me estuviera viendo, a mí o a mi equipo disfrutara de un buen juego. Yo jugué para la afición en primer lugar y para mi equipo. En temporadas posteriores, sus marcas fueron superadas por otros jugadores. Sin embargo, tiene el incentivo de que en muchas ocasiones las impuso combate de madera. La labor de Felipe Sarduy en las series nacionales de béisbol y las selectivas le abrieron las puertas del equipo Cuba con el que participó en nueve campeonatos internacionales, siendo el mayor logro ser campeón mundial. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Canal Cubano de Noticias.